Hola que tal pelotero, antes de comenzar con el video te pido que te suscribas, venimos creciendo de una manera muy grata y te invitamos a que seas parte de esta gran comunidad llamada Pasión Pelotera, bienvenido Por primera vez vamos a hablar sobre los convocados de la selección peruana de parte de Ricardo Agareca Y comenzamos con los porteros Pedro Gallese del Veracruz, viene con pocos minutos ya que sufrieron demasiadas derrotas Seguramente será titular en estos dos partidos que se vienen para Perú Carlos Caceda, universitario, para mi parecer no debió ser convocado porque viene en un mal momento como universitario y eso complica que le falte seguridad Y por último José Carvalho, de UTC, llega bien, juega con su club en donde está peleando a los puestos de arriba y muy seguro por el momento Jugadores que debió llamar en ese puesto, a nuestro parecer hubieran llamado a Eric Delgado Eric ha mostrado una madurez humorística buena, pero no sabemos por qué Agareca no lo ha convocado en ningún partido de la selección Ay Ricardo Defensas Aldo Corzos, universitario de deportes En su último partido jugó bien, pero cometió un grandísimo error contra Huancayo cometiendo el penal con el que la Oca iría 2-1 Sufrió contra Landauri y creo que por ahora no debió ser llamado tampoco Luis Ambícula, del Tigres Agarró la titularidad en su equipo y vendrá bien para afrontar los dos partidos, confiamos en él Cristian Ramos, Emelec, de titular en algunos partidos aún no goza con la confianza del técnico pero es uno de los jugadores que siempre ha cumplido con la selección y esperemos que en estos dos partidos no sea diferente Miguel Araujo, Alianza Lima, de buen momento con Alianza, pero lo que no me gusta de él es que no sabe lanzar pelota Juega a la segura y a veces es muy lento, por eso no me gusta su llamado, pero no hay de otra, confiamos en él Alberto Mudo Rodríguez, universitario Jugó el último partido con la U y lo hizo bien, anotando el empate transitorio Da seguridad en la defensa peruana y espero que se pueda entender con su acompañante Luis Abram, Sporting Cristal Este llamado no lo entiendo, al defensa le faltan más partidos para sentirse seguro Debió convocar a otro a mi parecer Anderson Santamaría, del Melgar, es polifuncional, así que eso es bueno, el zaguero es bueno para recambio Nilsson Loyola, del Melgar, destacó muy bien contra Brasil, no le pesó la camiseta y me gustó mucho que lo hayan convocado para que así gane más experiencia Miguel Trauco, del Flamengo, el mejor defensor actualmente, aunque ataca muy bien, aún le falta mejorar defendiendo pero cuando se pone la camiseta del Perú se crece, así que a confiar en él y que ni se resfríe Los jugadores que debió llamar en defensa Zambrano, a mi no me tienen que pedir disculpas, al estilo, lo único que me tienen que demostrar es rendimiento en la selección indicó Gareca tras una pregunta de un periodista sobre Zambrano, así que ese es el pensamiento de Gareca y Zambrano ya se ha disculpado con Gareca pero Gareca no le dio la oportunidad de mostrarse en estos dos partidos Riojas, el defensa de Alianza está jugando muy bien y me sorprendió que no fuese llamado para los dos partidos En fin, queda en ti Gareca Cleque, el jugador del Sport Guancayo viene jugando desde hace tiempo muy bien tiene un buen ida y vuelta y tira buenos centros, no entiendo tampoco por qué no fue llamado En los volantes Renato Tapia, del Feyenoord, está de suplente su club pero es el mejorcito volante de contención que tenemos por ahora Pedro Aquino, Sporting Cristal, corre, corta, hace jugar, está a disposición de Gareca pero de suplente Oscar Vilches, de la Alianza Lima, el mejor jugador de Alianza, las corre todas, tapase, defiende, ataca, tiene visión esperemos que juegue algunos minutos Cristian Cueva, del Sao Paulo, anda lesionado y si no llega tendríamos que llamar a uno nuevo que seguramente ya salen ustedes Josimar Jotun, del Malmo, el que debería de acompañar a Tapia, la defiende bien y tiene pase largo, es la complementación de Tapia Edinson Flores, del Alborg, el Orejas viene bien, está que juega con su club y espero que lo atribuya con la selección le pido que practique tiros al arco porque deja mucho que desear Sergio Peña, Granada B, de España, está que juega en la segunda de España y creo que Gareca tiene una gran simpatía por la segunda de ese país porque cuando estuvo allá Benavente también lo llamaba a cada rato aunque claramente es diferente porque cuando Benavente visió la carrera blanca siempre respondía pero a Peña nunca le han dado minutos así que lo veo muy prematuro su llamado Los jugadores que debieron estar Benavente, dos veces elegido jugador del mes en su club, agarró la titularidad e hizo algunos goles no entiendo por qué no lo llamaron, en fin Joel Sánchez, siempre debe de estar, no sé por qué en estos dos partidos no lo llamaron siempre corre, busca el espacio, da buenos pases, la cuida en fin también Delanteros Paolo Guerrero, Flamengo, el hombre que debe de estar así este cojo, resfriado, etc Paolo debe de correr el ataque contra Venezuela y Uruguay, lo necesitamos concentrado al 100% Andy Polo, Morelia, jugador muy limitado pero goza con la confianza de Gareca no tiene gol pero sí llega para sacar al centro le sugiero que practique tiros al arco Raúl Ruiz Díaz, del Morelia, el suplente de Guerrero ojalá esté bendecido para estos dos partidos con fecha, tú puedes Paolo Hurtado, Victoria Guimaraes está que juega muy bien en Portugal pero el igual que Polo es muy limitado, llega al fondo y casi siempre intenta sacar el centro, no lleva marcas y no tiene gol y por último André Carrillo, Benfica jugando poco en Benfica, este jugador tiene que ser el que marque la diferencia y tiene con qué esperemos que brinde dos partidos perfectos para conseguir los 6 puntos los jugadores que debió llamar Parfán, la foca debe de estar así recién esté comenzando la liga rusa Jeffrey brinda opciones en el ataque y en la volante pero bueno, Gareca debería llamarlo para los siguientes partidos si no veo muy difícil llegar al mundial Iván Bulos, llegó a Portugal y está que responde con goles gran talla, imponente, protege bien el balón no sé por qué Gareca no lo convocó puede ir bien por arriba, lo que no tiene Ruiz Díaz pero bueno, eso es todo pelotero comenta aquí abajo qué jugador debió llamar y no olvides suscribirte, un abrazo